Bien, bueno, y hablábamos también de los efectos económicos que tiene esta pandemia y pensamos en los gastronómicos, en los restaurantes, cómo van a sobrevivir, cómo están sobreviviendo este tiempo y también si están ya pensando en el día después del coronavirus. Vamos a hablar con Sebastián Ríos, él es empresario gastronómico, nos atiende amablemente en esta tarde. Sebastián, ¿cómo estás? Gracias, Leonora, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias, Sebastián, por atendernos. Bueno, a ver, si tuvieras que definir cómo está hoy el sector gastronómico, ¿qué dirías? Bueno, tengo que decir que está muy mal, tenemos todos los locales cerrados, más del 95% de los locales de Buenos Aires y todo el país están cerrados, solamente está abierto el delivery, el delivery sirve si vos tenés un negocio que lo acompaña, un salón que lo acompaña, el ticket de delivery es un ticket mucho más, un ticket mucho menos de calidad, mucho menos calidad que el ticket de salón. Perdón, Sebastián, cuando vos decís el delivery sirve cuando tenés un salón que lo acompaña, ¿tiene que ver con esto que decías recién? Es decir, el costo, el delivery, en realidad la rentabilidad es mucho mayor en el salón que en el delivery, y el delivery solo no puede mantener un negocio. El delivery tiene un consumo absolutamente funcional. Cuando una persona te llama para hacer delivery, te pide el producto para resolver la comida a la noche. Por ejemplo, una pizza, en nuestro caso, una almacén de pizzas. Ahora, cuando esa misma persona en otra ocasión de consumo viene al salón, agrega un vino, agrega una entrada, agrega un postre, entonces hace que ese ticket tenga otra calidad. Entonces, claramente, los locales que tienen abierto el delivery, por más que tengan abierto el delivery, que hoy promedio el mercado se está trabajando entre el 40 y el 50% de lo que se trabajaba antes, es un ticket que no tiene demasiado sentido desde lo económico. Entonces, la verdad que independientemente de lo que esté haciendo cada uno para salir de esta crisis, lo que intentamos, por lo menos en nuestro caso, es ampliar el negocio, ver de qué otras maneras podemos salir adelante, y ya estamos pensando en lo que viene después de la cuarentena, porque acá no se trata solamente de que el gobierno abra y la posibilidad de trabajar, sino que sabemos que hay una etapa de transición que va a llevar entre ocho meses y un año, por lo menos, hasta que la gente pierda ese miedo de volver a concentrarse en los locales, al margen de que tomemos todas las medidas posibles que venimos haciendo desde siempre. Es interesante esto que marcas. Entonces, vos decís que lo que ustedes estiman es que tardará entre ocho meses y un año para que la gente vuelva a tener los hábitos de consumo que teníamos previo a la pandemia, digo, que volvamos a ir a un restaurante tranquilamente, sentarnos, reunirnos con amigos sin miedo. Nosotros hicimos una división de lo que es esta pandemia. En una primera parte es la cuarentena. La cuarentena tuvo una primera parte muy hermética, donde había muy poca información. Nosotros, de hecho, decidimos cerrar los locales porque no teníamos información y preferimos cuidar a nuestro equipo a pesar de que estábamos autorizados a trabajar. Y una segunda parte un poco más flexible, donde se entiende que el delivery es una solución es una solución para la gente que no salga. Una segunda etapa, que es la transición. Nosotros llamamos transición en lo que es la cuarentena y la nueva normalidad, esa nueva normalidad que va a venir para nosotros en 2021. Y esta transición va a ser, a nuestra forma de ver, creciente. Tenemos un ejemplo en la gripe A. Nosotros en la gripe A, para ponerlo en valores absolutos, si vendíamos 100 pesos, cuando terminó la gripe A, empezamos vendiendo 50. Y esa recuperación... Exactamente. Y esa recuperación llevó seis meses en una pandemia que fue, o en una gripe, que fue muchísimo más leve que esta. Entonces, sabemos que en esta es muy difícil y sabemos que hay mucho establecimiento gastronómico que va a quedar en el camino. Hoy hay más de dos millones de personas que trabajan, familias que trabajan y dependen de la gastronomía. Y claramente, independientemente de que cada uno ponga todo para poder salir adelante, obviamente también esperamos que el gobierno pueda ayudarnos en poder resolver lo que a los empresarios principalmente nos preocupa, que es poder pagar los sueldos a fin de mes. Claro. Bueno, ¿cómo están arreglándose con esto? Digo, porque... Claro, hoy la cantidad de empleados que antes trabajaron ustedes en un salón, hoy es mínimo para el delivery, o ni siquiera porque estarán usando alguna aplicación para eso. Nosotros tenemos más de 750 empleados en total. Hoy trabaja nuestros locales abiertos, que solamente son 11, menos del 10%, el resto no está trabajando. Obviamente tenemos que afrontar los sueldos sin ingresos casi, la mayoría de los locales están cerrados. Y esto que nos pasa a nosotros le pasa a la mayoría de los locales gastronómicos. Por lo cual, hoy se manejan como dos alternativas todavía reglamentadas, no hemos escuchado ninguna, por lo menos en nuestro caso. Una es el préstamo al 24% para pagar sueldos. Y la otra es que el gobierno asuma cierto porcentaje de los sueldos, que de todas formas no va a alcanzar. Entonces, por eso digo que muchos establecimientos y muchas familias van a quedar sin trabajo si no se toman medidas mucho más radicales. Claro. O sea que hoy de 750 empleados que ustedes tienen, ¿tienen trabajando a 75? Sí, un poquito menos. 60 empleados en 11 locales. 60 empleados. Y Sebastián, en esta época, vos marcaste bien las diferentes épocas, en el futuro veremos, pero ya se vienen preparando para eso también, con los antecedentes que contabas recién de la gripea. ¿Están buscando alternativas o formas de consumo diferentes más allá del delivery? Y hemos visto, no sé, algunos restaurantes, ponele, que lo que hacen es vender consumos a futuro. Sí, bueno, en nuestro caso estamos desarrollando dos negocios nuevos que nos generó, bueno, esto decidimos en vez de quedarnos a esperar con el equipo que nos acompaña hace mucho tiempo, bueno, ver de qué manera independientemente de resolver los temas económicos podemos ampliar el negocio. Estamos desarrollando dos canales de venta. Uno es el canal online donde vas a poder comprar todas las materias primas, con las cuales nosotros hacemos nuestros productos en forma directa. Es decir, el aceite, aceitunas, masa, muzarella. Y el segundo canal es la venta directa, donde vamos a llegar con un producto distinto a los locales, con un producto listo para que cocines en tu casa en 11 minutos, que son negocios que salieron y que estamos trabajando en función de, bueno, de buscar formas de poder seguir adelante en lo que viene, ¿no? De buscarle la vuelta, sí, totalmente. El ingenio argentino a pleno en este caso. Ahora, Sebastián, me quedé pensando en el ejemplo que diste de la gripe A, que claramente fue mucho menor que lo que estamos viviendo ahora. Y en ese caso, vos decís que tardaron seis meses en recuperar la forma de consumo anterior a esto. Bueno, durante esos seis meses, ¿qué te decía la gente? ¿Qué pasaba? ¿Por qué no iban? Bueno, básicamente por miedo, paranoia. O sea, esto no es una cuestión de realidades, sino de percepciones. Nosotros podemos, y lo hacemos, de hecho, antes de la pandemia, de hecho tenemos las cocinas a la vista, tratamos de, tratamos no, hacemos todos los procesos y protocolos con auditorías y con todo, pero la verdad es que lo termina siendo una situación de percepciones. Es lo que percibe la gente acerca de lo que uno hace. Por eso, también entendemos que a partir de ahora, las marcas, y no solamente las gastronómicas, van a tener que hacer lo que comunican, ¿no? Antes uno por ahí comunicaba y decía, bueno, sin demasiada por ahí injerencia en lo que la gente, o lo tomaba o no le prestaba atención. Hoy, claramente, tenemos que ser coherentes y lo que nosotros sabemos es que en la nueva normalidad, que es la normalidad que para nosotros viene después de que pase este periodo de transición, va a haber cosas radicales que en todos los procesos, sobre todo el gastronómico, van a tener que cambiar y uno de ellos es ser marcas confiables y ser marcas coherentes. O sea, ¿te imaginás un consumidor mucho más exigente en los estándares de higiene, por ejemplo, entre otras cuestiones? Totalmente. Mira, te cuento un caso muy cortito. Un proveedor nuestro que nos conoce hace mucho y que sabe todos los estándares que cumplimos, me preguntó el otro día, che, ¿es seguro que pida delivery? Y es una persona que trabaja con nosotros todo el tiempo. Entonces, si una persona sí lo hace, entendemos que, digamos, el cliente normal va a estar mucho más, mucho más entrenado para, bueno, para reclamarnos. Y ahí es donde nosotros tenemos que cambiar la cabeza y empezar a adecuarnos a esos pedidos, ¿no? Sebastián, bueno, ha sido un placer hablar con vos. Muchísimas gracias. Gracias a vos, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.